Si no es aquí en Pekín y si no en Pocón Mi mujer acaba de recibir en su móvil un mensaje del cine en el que para la película Avatar en el minuto 56 a la hora y 57 a las 2 horas y 13 minutos y a las 2 horas y 25 minutos es el mejor puto momento para ir al baño O sea, es cuando no te puedes perder gran cosa Y si no en Pocón